Beato Juan Sorez. Festividades 24 de julio. En 1440. Fue nombrado provincial de la Orden del Carmelo en Francia y. En 1451. Fue elegido unánimemente superior general de la Orden del Carmelo. El padre Sorez estableció en todas las provincias que visitó uno o dos conventos de estricta observancia de las constituciones. Publicó en 1462 una edición revisada de las constituciones. Fundó también varios conventos de religiosas carmelitas. Emprendió esa actividad en 1452. Cuando varias comunidades de Beguinas de los Países Bajos pidieron la anexión a la Orden del Carmelo.